Yo te traigo esta bomba Esta bomba puertorriqueña Yo te la traigo de Kupay De Vega Baja y de Santu ser De toda El El día de la mañana está bien. Enjoy. Estamos muy busy en la noche. No hay ninguna de las cosas. No hay nada en la vida. Pero ustedes pueden ir a la mañana. ¿Qué bebés de la mañana? No me gusta todo. No me gusta mucho. No me gusta mucho. Pero no me gusta comer en la mañana. No se tiene que comer de la mañana. Entonces, ¿no? No se hagan para hacer las cosas. Esto es poco que nos vamos a decir sin ser y que nos vemos en el show y nos vamos a visitar Only Onan. Thank you